¿Qué es la gravedad de lo que supone este cartel que se está poniendo en muchos centros de salud? Bueno, fijaros, fijaros, la gravedad, la gravedad de lo que supone este cartel que se está poniendo en muchos centros de salud. Y fijaros cómo mienten. Empezamos. Bueno, habéis visto la foto y fijaros, dice, primero nos dice en la administración qué es el principio activo. Y nos dice que el principio activo de un medicamento es la sustancia que produce el efecto para curar una enfermedad. Menos mal que ya se lo hemos explicado a la gente esto. Esta es la única verdad. Porque fijaros lo que sigue diciendo. El médico de atención primaria y hospital realiza la prescripción utilizando el nombre del principio activo. Mentira. Yo, como médico, como muchos otros, podemos realizar la prescripción utilizando el nombre que nos dé la gana. Porque para eso hay muchas marcas que contienen el mismo principio activo. Os pongo un ejemplo. Yo, si me compro un coche, a que, como muchos de vosotros, a que no decís, me he comprado un coche, sino, me he comprado un Mercedes, me he comprado un Seilla, me he comprado un Renault Megane, me he comprado un SEA Ibiza. Hostia. Hostia. Vale. Luego dice. El medicamento que le dispense su farmacéutico, independientemente de la marca que sea, tiene la garantía de todos los controles de calidad, seguridad y eficacia exigidos por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Confía en su médico o farmacéutico. A cagarse. Vale. Esto de que tiene la misma calidad, un mojón, un mojón, un mojón. Esos medicamentos que vienen de subastas de países exóticos, que están prohibidos en muchos otros países, tendréis que aclarar por qué no los metéis aquí en Andalucía, cuando están prohibidos por agencias muy potentes en muchos países importantes como Estados Unidos. Que allí seguramente meten mierda. Pero fijaros, yo os voy a leer la Ley 29.2006 del medicamento que fue modificada por el Real Decreto Ley 9.2011. Claro. Ya sabéis tú que la política tiene que modificar todas nuestras normas de sanidad para que sea en perjuicio siempre del paciente. Dice, aunque generalmente debe prescribirse por principio activo, aunque generalmente, en el apartado 2 se excepciona a criterio del médico. Hostia, ¿y esto no lo sabéis los médicos de atención primaria y de hospital? Anda. ¿Es que os tragáis todo lo que os dicen los de arriba? Vale. Pues os leo ese punto 2 para que lo sepáis. No obstante, lo dice la ley, cuando las necesidades terapéuticas lo justifiquen, así como cuando los medicamentos pertenezcan a agrupaciones integradas exclusivamente por un medicamento y su licencia, al mismo precio que el medicamento de referencia, la prescripción, indicación o autorización de dispensación se podrá realizar identificando el medicamento o, en su caso, el producto sanitario por su denominación comercial. Pero es que aquí lo dice muy claro. Al mismo precio. Pero si los precios los pone el Estado, si os lo he enseñado en muchos vídeos, si todos los medicamentos valen lo mismo, si un medicamento de mierda, de mierda, de estos que nos meten en Andalucía, valen lo mismo que la marca Super Mega Fashion, que lleva una publicidad del Copetín y que además esa marca fue la que inventó la patente. Es decir, que en los medicamentos valen lo mismo que te compres un Mercedes que te compres un Seah Ibiza. Hostia, porque claro, los medicamentos deben ser los mejores para vuestra salud, porque no estamos hablando, ¿eh? No estamos hablando de ahorrar en salud, que es lo que quiere hacer la política sanitaria del PSOE, de Podemos, del PP y toda esta gentuza. Es decir, sigo, si el médico entiende que por necesidades terapéuticas debe ser de marca, puede hacerlo libremente y el farmacéutico está obligado a dispensarlo, a cagarse, a cagarse la perra. Acabo de decir y de nombraros la ley 29-2012, hoy 2006, y fijaros, ¿eh? Fijaros, es que esto me droncho de verdad. Es decir, es decir, repito, repito lo que dice la ley. Si el médico entiende que debe ser por necesidades terapéuticas la marca, puede hacerlo libremente y el farmacéutico está obligado a dispensarlo. Susana Díaz, pedazo de cabrona, nos has engañado, nos la habéis metido doblada y no tenéis perdón. Así que, todos los pacientes de Andalucía, exigir que os den el medicamento de marca, el mejor. El que el médico pone a su hijo, a su tío, a su padre, porque eso os aseguro que no se lo pone a su familia. Así que exigirle y coger esos carteles que veis colgados en los centros de la salud y con un spray hacerse, ¡fa, fa! Mentira. Soy uno auténtico manipulador e hipócrita los de este gobierno andaluz. Y toda la posición que quiere meternos las subastas Porque en salud no se ahorra Y voy a desmontar una a una vuestras mentiras Pedazo de Rangigurricandingondrinos